Buen día mis amigos, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo viaje. Bueno gente, estamos llegando a la estación de servicio Shell, que se encuentra en Colombres y Frías. Bueno gente, estamos en la estación de servicio Shell de Colombres y Frías, acá con unos amigos. Bueno gente, seguimos transitando por la ruta 8, este pedazo que la verdad que siempre paso por acá y me encanta esta arboleda. Bueno, estamos llegando al lugar donde nos vamos a sentar a comer, al lado del río, gente. Bueno gente, estamos haciendo provechitos, mirá acá, Luisa se está con el pancito, no quedó nada. Gracias por ver el video. Buen día mis amigos, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo viaje. Hoy es sábado, son las 9 y media de la mañana y vamos a emprender un viajecito. Calculo, calculo, estamos ahí viendo porque nos vamos a encontrar con dos amigos, uno ya lo conocen que es Sergio, el otro se llama Luis, que tiene también una Dominar 400, nada más que en verde, la linterna verde. Así que vamos a ver para dónde rumbeamos en el día de hoy. Estamos saliendo de Banfield, ya estamos llegando a Lomas de Zamora. Yo vivo acá, vivo en Banfield. El día, les digo, inmejorable, no hay una sola nube, está el cielo totalmente celeste. Calculo que hará unos 20 grados, así que está ideal para andar en moto fresquito, fresquito que es ideal para salir y para pasear. Así que bueno, vamos juntos y ahora cuando nos encontramos con los chicos decidimos para dónde rumbeamos. Bueno gente, estamos llegando a la estación de servicio Shell, que se encuentra en Colombres y Frías, que acá es donde en teoría nos encontramos hoy con Luis y con Sergio. Bueno gente, estamos en la estación de servicio Shell de Colombia. Con principias, acá con unos amigos, Sergio, que está por acá, Luis que está por acá, y en un rato salimos para San Antonio de Areca, así que sí, ya después de 24 horas de guardia. Bueno, en un ratito, gente, nos vemos en la ruta. Bueno gente, arrancamos el viaje, estamos por General Paz y Autopista Richigueri. Ahí atrás viene Sergio, adelante va Luis con su linterna verde y yo acá con la negra. La verdad, el día inmejorable, hay vientito, el vientito está fresquito todavía, por suerte, que para andar en moto viene muy pero muy bien. Y miren arriba, no hay una sola nube, está todo celeste. Un día, la verdad, y vuelvo a repetirlo, disculpenme que sea reiterativo, pero un día inmejorable para andar en moto. Bueno amigos, estamos transitando ahora por Panamericana, creo que estamos llegando ya a Torcuato. Bastante, bastante tránsito, la verdad que no filmé recién para atrás, pero no saben lo que era. La verdad que era aburridísimo filmar eso, tuvimos mucho tiempo parado. Parece que a todos se les ocurrió salir hoy. O, como ahora cambió el tema de las vacaciones y ya no es como antes, que se tomaban 15 días, 21 un mes, ahora son semanas. Y la gente va saliendo cuando puede. Así que bueno, se ve que todos salieron hoy. Calculo que estaremos a mitad de camino. Ahora la cosa va un poquito mejor, va caminando. Pero bueno, disfrutemos el día, el viaje, que está lindo. Algunas nubes ahora, un poco de viento, no mucho, leve. El viento fresquito, por suerte, sigue estando igual y ya son las 11.45. Casi llegando al mediodía. Así que bueno, ahí adelante va Sergio. Atrás viene, si lo ven en el espejo, viene Luis. Así que seguimos transitando rumbo a San Antonio de Areco. Bueno, ya estamos por la Ruta 8, Panamericana Ruta 8. Hay un poquito más de viento acá, pero bueno, ya está más libre el tránsito, está mucho más llevadero. Así que bueno, Sergio adelante, Luis viene por atrás. La verdad que seguimos muy bien el viaje. Vamos a conocer un poquito San Antonio de Areco. Quizás alguno de ustedes que está viendo ahora conoce. Yo la verdad, siempre de pasada, nunca entré a conocer la ciudad. Así que bueno, vamos a conocer un poquito la ciudad de San Antonio de Areco. Para allá vamos, con Sergio, con Luis. Y nos vamos junto a ustedes. Bueno, gente, seguimos transitando por la Ruta 8. Este pedazo que la verdad que siempre pasó por acá y me encanta esta arboleda. Que casi cubre toda la ruta. Estamos próximos a llegar a San Antonio de Areco a unos, calculo que 15 kilómetros. Así que bueno, para allá estamos yendo. Estaba mirando que algo me picó en el pie. Algún bicho que me pegó, no sé qué era. Pero bueno, pica un poquito, continuando así que lo sé. Adiós. Bueno, seguimos viaje a San Antonio de Areco. Bueno, gente querida, estamos llegando, no estamos llegando, llegamos a San Antonio de Areco. Estamos ahora sobre la, si no me equivoco, sobre la vieja Ruta 8. Ya estamos en zona urbana. Ya estamos en zona urbana. Bueno, la entradita. Qué viajecito, eh. Qué viajecito. Tuvimos mucho tránsito, eso es lo que nos mató. Para la derecha. Bueno, listo, vamos para ahí. Museo Ricardo Viralde, Matera y ta 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 ta. Tenemos todo para allá. Sí, olvidate. Seguimos. Bueno, linda entrada. Estos farrolitos a la noche deben quedar muy pintorejos en este lugar. Aparentemente para este lado tenemos todo lo que buscamos, todo lo turístico en San Antonio de Areco. Ahora está picando un poquito el sol, pero vamos, vamos bien. Nos cansó un poquito el viaje porque tuvimos mucho tránsito. Por ahí no salió todo eso en la filmación porque nos parecía medio, me parecía al divino cohete filmar eso. Así que, pero tuvimos bastante, bastante tránsito en el camino. Así que demoramos un poquito en llegar. Pero bueno. Todo viaje en moto vale la pena. Tránsito, no tránsito. Es despejar. Llevo uno acá. ¿Derecho o por acá? No, derecho, ¿no? Calculo que derecho debemos tener en el río. Yo te abro como si tuviera el micrófono, boludo, y no sé que no me escuchan. Dale. Vamos derecho, sí. Bueno, acá consultando. Porque tenemos los tres intercomunicadores, pero no pudimos emparejar el mío. Bueno, gente, llegamos. Acá está en el centro de información turística. Recién nos llevamos un folleto para hacer una recorrida, pero ahora vamos a hacer lo más importante. que es ir a comer. Acá están las motos, los fierros, Luis Sergio. Estamos dejando todo preparadito. Vamos a ir a comer ahí enfrente. Así que, en un rato nos vemos en la parrisa. Bueno, estamos llegando al lugar donde nos vamos a sentar a comer, al lado del río, gente. La verdad, inmejorable lugar. Sí, ¿no? Al lado del río. Allá tenemos el río. Qué bueno. Bueno. No me quedo abajo del río. Sí, sí, sí. Donde ustedes quieran. O si no, que nos tienen un matelas al lado del río, nos comemos en el piso. ¿Eh? ¿O no? Bueno, gente. Llegamos. Ahí les voy a mostrar el río. Ahora vuelvo. Bueno. Y acá está... El río, que es el río Areco. ¡Ajá! Miren qué lindo que está hecho. La compuerta es un tipo dique. Después de almorzar, vamos a hacer una linda recorrida por acá. Ahora sí. Vamos a comer. Bueno, gente. Estamos haciendo provechitos. Mirá acá. Luisa se está... Mirá. Con el pancito. No quedó nada. Acá tampoco. Acá quedaron los limoncitos. Antes había un matambrito de cerdo. Acá todavía Sergio sigue comiendo. Coquita. Yo ya terminé también. Así que bueno. En un ratito, hacemos sobre meses, nos vamos a recorrer un poquito San Antonio de Areco. Nos vemos en un rato. Bueno, gente. Estamos en camino a uno de los museos más importantes de acá de San Antonio de Areco, que es el Museo Huiraldes. Así que bueno. Ahí adelante van Sergio y Luis. Estamos por cruzar el puentecito que nos va a llevar al museo. Creo que son seis cuadras de acá. Así que estamos yendo caminando. Acá tenemos el río. Ahora lo vamos a pasar por arriba. La verdad que bastante, bastante lindo el lugar. Ya arrancamos la recorrida. Son las tres de la tarde, tres y diez. Así que vamos a ver si podemos conocer algo de lo que es San Antonio de Areco. Ahí está el puente. Puente Yavinotapia. Ahí está puesto, no sé si lo ven. Ahí está el puentecito. Y abajo el río. El río, río o arroz. No, río, no parece. Río. Río Areco. Los caballitos allá. Y nosotros ahora continuamos para el museo. Bueno, gente, nos equivocamos de puente para cruzar. Así que de seis cuadras pasaron a ser ¿cuántas? Como doce. Bueno, doce cuadritas tenemos. Pero es que es tanto. A veces sí, a veces no. Pero bueno. Así que estamos acá por... Les quería firmar este caminito. Estamos yendo hacia el museo. Que la verdad que está hermoso. Mucho verde. Miren lo que encontramos acá. Esto sí que es un hallazgo. Un Citroën. No sé si es un 12B, un 13B. Pero mirá vos. Andaban estos, ¿eh? Lo que queda. Lo que queda. Y la callecita, miren qué linda que está. Arbolada. La verdad, hermoso esto. Bueno, seguimos caminando. Bueno, gente, creo que estamos llegando al museo. Allá al fondo se ve una pulpería. La blanqueada. Y allá, me parece que aquello de allá, adentro tiene que ser el museo. Vamos a ver. Calculo que sí. Ya estamos llegando. Miren lo que se está casi zanchísimo. Allá está la pulpería, la blanqueada. Bueno, calculo que tiene que ser esto, che. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí hay un cartel. Una ermita. Y ahora vamos a ver. Una ermita parece, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, sí, tiene toda la pinta. Ahí está el puente aquello, ¿eh? En 3 kilómetros. Claro, mirá vos, te damos el toque. Mirá la vuelta que nos pegamos. Bueno, caminamos. Hicimos ejercicio. A ver. Vamos a ver qué es esto. Sí. Es esto. Acá está el cartel. Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Huiralde, 1938. Bueno, vamos a ver si lo conocemos por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!